P2P Bookstore tiene el agrado de presentar, La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Este libro desvela las causas del colapso psicológico de la generación Z. La salud mental de los niños y adolescentes está en crisis. Desde 2010, en los países desarrollados se ha observado un inquietante y pronunciado aumento en el número de jóvenes diagnosticados con ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos. Pero, ¿qué ha ocurrido? El reconocido psicólogo social y autor bestseller Jonathan Haidt ha dedicado su carrera a exponer verdades incómodas basadas en la evidencia científica, explorando temas delicados en comunidades polarizadas por la política y la religión, y en campus universitarios enfrentados en guerras culturales. En este nuevo libro, Haidt aborda la emergencia de salud pública que afecta a los adolescentes. La generación que llegó a la pubertad alrededor de 2009 desarrolló su autopercepción en el marco de cambios tecnológicos y culturales profundos, como el uso extendido de los smartphones y las redes sociales adictivas. Como consecuencia, han crecido en un mundo virtual, con menos interacciones cara a cara. Mientras tanto, los adultos, al sobreproteger a estos niños en la vida real, los dejaron involuntariamente desamparados en el brutal universo online. Basado en las últimas investigaciones psicológicas y biológicas, la generación ansiosa, ofrece a padres, profesores, compañías tecnológicas y gobiernos orientación sobre las medidas que se pueden tomar para convertir una adolescencia sobreprotegida en una más humana y libre. No olvides que si ya has leído este libro, tienes la opción de venderlo en p2pbookstore.com. Si aún no lo tienes, puedes también comprarlo en nuestro sitio. ¡Hasta la próxima!